¡Suscríbete al canal! 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 que porta el número 2, lo que vemos en él, en cuanto al conjunto, ahí el caballo hace una ventaja bastante importante frente a los otros participantes, si analizamos esas condiciones como reproductor, unas características masculinas y que sean característica a su vez de este andar, caballo con arreglo, caballo con buen nivel de ejecución, tanto en la trocha con el galope, teniendo energía, pero a su vez teniendo suavidad en el desplazamiento, con gusto para él, el título de gran campeón en el andar de la trocha y galope colombianos. Gran campeón de la trocha y galope, del séptimo festival equino, juzgado San Roque, Antioquia 2021, en el plan identificado con el número 2, Renacer de la Gabriela, el hijo de Aarón, Enchelita de la Gabriela, de propiedad de Jefferson Hill, y presentado por Mauricio Gutiérrez, gran campeón reservado, Rey Salomón de los Lagos, el hijo de Talibán de San Pablo, en Artesana de los Lagos, de propiedad de Alexander Pérez, y presentado por Juan Camilo Zapata. Cinta azul de primer finaliza para el número 4, Gaspar de Villacharon, de propiedad de Juan David Cuervo, y presentado por Julián Felipe Gallego. Y la cinta de segundo finaliza para el número 3, Ciclón de la Judea, el hijo de Aarón, en Serenata de la Judea, de propiedad de Jaime Rondán, y presentado por Juan Pablo Cartagena, el gran campeón de la trocha y el galope, Renacer de la Gabriela, gran campeón reservado de la trocha y el galope, Rey Salomón de los Lagos.